Me voy al corte Inglés para comprar bolsita y un poquito de ropa. Necesito, no tengo nada, casi nada. Wow. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En España, mira. La camisa, pero bueno, la camisa abierta, usted va a meter, ¿no tiene palteado? No, yo le he hecho quitar ese cordillo de camisa para ponerlo en palteado. Claro, si lo metes palteado, el dejo va a quedar la meta. Tienes. ¿Qué quieres? No, no. Wait apersonos del cerradicazo. ¿Qué quieres? Gracias. 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 Saluda, Doc. Me encanta estas colores más. ¡Des Motos! Es interesante. Cada tienda no tiene jefe, pero solamente hay lugar para pagar, para todo, punto, caja. La está mirando, ¿vale? Sí. Creo que aquí está mejor. Aquí mejor. Sí, sí, sí. Ahí es más bonita, pero aquí malo, así que vamos a hacerlo aquí, ¿vale? A mí dice, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo? 10 minutos. 10 minutos. ¿La capa te la vas a poner? No, porque la verdad me la vamos a quitar, que no. No, 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 no. No, no, no. Quita la vaina. Estoy volviendo a la casa con Proqueta. Piso de Cata y Abuela. Vamos. Ah, me equivoco. Ay, qué bonito, qué bonito. Todo. Hombre. Ay, qué cosita, ¿eh? Nunca he visto esta cosa. Qué creatividad. Hola, Débora. Hola. Hola. Sushi en Gran Canaria. Hola. Ya, ¿verdad? Hola. ¿Qué? 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 Gracias. 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 La gente se llama. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pero me encanta esta colorema. Es interesante, cada tienda no tiene jefe, pero solamente hay lugar para pagar, para todo. Él la está mirando, ¿vale? Sí. Creo que aquí está mejor. Aquí mejor. Sí, sí, sí. Porque hay malu, aquí hay malu. Ahí es más bonita, pero aquí malu. Así que vamos a hacerlo aquí, ¿vale? A mí dice, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo? Diez minutos. Diez minutos, ¿vale? ¿La cama te la vas a poner? No, porque la mamá la quita, que no. No, 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 no. Ya estoy volviendo a la casa con croqueta. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? Mi abuela. Vamos. Ahí, me quedo. Ay, qué bonito, qué bonito todo. hombre ay que cosita nunca he visto esta cosa que creatividad hola Débora